Música Vamos a usar el acolillador o el palustre número 4 para que vean el terminado del muro Es muy importante que llenemos los vacíos que nos quedan entre las pegas para que le dé más estabilidad al bloque Esto se le pasa al palustre con el fin de que cuando vayan a apreciar la pega sea una pega limpia y muy bien presentada en el caso de la sola mampostería Y ahí tenemos nuestro primer acabado El segundo acabado lo vamos a hacer exactamente como está pero estriado Para estriarlo vamos a utilizar una puntilla de 2 pulgadas y media y un pedacito de madera o codal así para poderlo estriar Y ahí tenemos nuestro muro Vamos a resaltarlo En muchas ocasiones el resalte se puede hacer con cualquier tipo de color dependiendo del gusto de cada persona Es muy aconsejable utilizar el vinilo tipo 1 y una vez que se unte, se aplique podemos echar un producto que se llama PBA para impedir de que el agua no lo deteriore creando así una cutícula que es un sellado transparente Ahí tenemos nuestro muro resaltado que coloquialmente se llama encuadrado Así es un acabado simple pero es muy económico El siguiente paso para nuestro muro es el pañete coloquialmente se conoce como pañete como rebote como en vestidura técnicamente se le puede decir mortero adherente En este caso utilizaremos arena gris de río cemento se mezclará en proporciones 1 o 2 el chile es la mezcla bastante húmeda de pronto se se preguntarán por qué uso la champeada en forma de salteada porque cuando se descarga el primer palustrado encima de esta esta le hace peso a esta y la humedad lo hace que lo escurra entonces para que no se nos caiga por eso la uso así así podemos decir que se acabó nuestra primera parte que es la champeada seguimos ya con el lleno que es con el material más húmedo con nuestro codar iniciaremos la tallada bueno en estos momentos iniciamos lo que es el afinado con la llana de madera es recomendable porque no le saca mucho el agua vamos a afinarla a darle acabado a la pared para que quede lista para dos funciones una aplicarle de una vez la pintura cuando frague o lo segundo es aplicarle el estuco para que después tenga un acabado mucho más estético y más bonito y vamos a pegar el guardascoba que ya con el guardascoba finalizamos lo que es nuestro muro la baldosa se debe estar por ambos lados para que después cuando se vaya a pasar el palustre quede totalmente impregnada no se debe untar como lo hacen en muchos casos que solamente una punta acá otra punta acá porque queda el guardascoba coco vamos a iniciar con el proceso de sellado en la parte superior del guardascoba en este caso vamos a hacerlo así en forma de cañuela no es recomendado porque acumula polvo en partes como hospitales clínicas se recomienda en flanche para que no haya acumulación de polvos ni ningún material contaminante queda nuestro guardascoba listo para darle terminación e inicio a la hora blanca en la mía por favor no es en la mía de polvos